La lluvia sobre la hierba es música mágica Tu visión es única, digamos que sin ti nada existiría Piensas luego existes, creas la noche y el día Danzas con la música del viento, tu corazón se sincroniza con la tierra Todo moviéndose al mismo tempo, el filamento, la fibra, la hebra Todo vibra y se combina, para que todos vean, para que todo viva Alma que mantiene unida, naturaleza conocida y desconocida Dime para qué construir un templo, para aquel que podemos encontrar cara a cara En cada árbol, en cada montaña, el todo, que en todo está y que todo baña No hay separación, entre la música y el oyente no hay separación Todos son la canción, la mejor medicina es la fe en la sanación Mas si no crees que sanarás, difícil salvación Lleva tus pensamientos a la cima como las águilas Renovación del espíritu tras las lágrimas Ahora estás nuevo bajo tu cielo, no tengas miedo Se van los cuerpos, quedan las ánimas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.